Seguimos avanzando con más noticias este día lunes porque hoy la Corte Suprema tomó juramento a los nuevos ministros en medio de la crisis que está atravesando el máximo tribunal de nuestro país con tres jueces que sabemos que están cuestionados, incluso también con acusaciones constitucionales. Tenemos contacto a esta hora con Estefanía Bustamante para conocer de esta instancia, podríamos decir del acto protocolar, pero también las señales que se dan en los discursos, en las palabras, en los énfasis que se ponen al momento de precisamente que tomaran juramento estos nuevos magistrados. ¿Qué tal? Hola, Vivi. Muy buenas tardes. Se trata de un día especial para la Corte Suprema, no solo por ese acto protocolar que tú mencionabas, que es la toma de juramento de dos nuevas ministras del máximo tribunal. Hablamos de las ministras de la Corte de Apelaciones que ahora ya asumen en esta instancia en el máximo tribunal. Están las ministras Jessica González y Mireia López. Ellas tomaron juramento durante esta mañana en una ceremonia donde estaba el ministro de Justicia, por cierto, también estaba el presidente de la Corte Suprema. Algunos ministros ahí que están bajo la atención, como el ministro Jean-Pierre Matus, estaba presente en este juramento que es, tú lo mencionabas, un acto protocolar que se realiza cuando se integran nuevos ministros, en este caso ministras que de hecho ahí le dan la paridad al máximo. tribunal lo mencionaba el ministro de Justicia, Luis Cordero, pero que ha estado marcado, tú lo señalabas, Vivi, con los distintos énfasis, el discurso en particular del presidente Ricardo Blanco, el presidente de la Corte Suprema, que le tocó hablar después del juramento de ambas ministras. Sabemos que han sido momentos y ya meses complejos para el Poder Judicial con esta crisis del sistema de nombramientos judiciales, a propósito de las múltiples aristas del caso audio y donde el presidente ya lo había transmitido en la interna, a los propios funcionarios lo complejo que se está viviendo al interior del máximo tribunal. Y ya hoy en esta instancia pública, que de hecho fue transmitida por el Poder Judicial, les hablaba a las ministras de que era necesario en estos tiempos tener a gente comprometida con la justicia, considerando que hay tres jueces cuestionados en el Congreso, una de hecho investigada también, la suspendida ministra Ángela Vivanco, investigada por el Ministerio Público en la región de Los Lagos, y también con este proceso de remoción en su contra que ya entra en su etapa final tras la entrega de su respuesta la semana pasada y que hoy, de hecho, vamos a tener novedades respecto de eso del cronograma, vamos a estar conversando de eso, pero en particular ya hoy día en el Pleno se va a tomar cuenta de la respuesta de la suspendida ministra. Pero antes de avanzar a ese punto, pasemos a revisar parte de las declaraciones del presidente del máximo tribunal en este discurso durante esta mañana en la Corte Suprema. Quienes hemos optado por seguir la carrera judicial de impartir y administrar justicia, sabemos que nuestra tarea es compleja. Arriban a la Corte Suprema en un momento en que con especial intensidad se requiere el aporte de servidores comprometidos tanto con el trabajo cotidiano que desarrollamos y con los principios y metas trascendentes que como organización debemos satisfacer. Los desafíos presentes y futuros los enfrentaremos con la fuerza del derecho. Hay un mensaje del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quienes estaban presentes en esta ceremonia durante esta mañana, esta toma del juramento, y donde también lo mencionábamos estaba el ministro de Justicia, Luis Cordero, insistió desde su posición como ministro de Estado de que el Ejecutivo se va a mantener al margen de los procesos que se lleven en paralelo. Recordemos que hay investigaciones en el Congreso con las acusaciones constitucionales, también investigaciones penales en el Ministerio Público, y también este proceso de remoción lo decíamos en la Corte Suprema, que ya cuenta con la respuesta de la ministra Ángela Vivanco, y que durante esta jornada en el pleno de todos los lunes se va a tomar cuenta de la respuesta de la suspendida ministra Ángela Vivanco, se va a hacer una especie de acuso recibo, pero ahí también se puede definir finalmente los cronogramas siguientes de, por ejemplo, cuándo se va a convocar el pleno, que va a definir finalmente si mantener o no en su cargo a la suspendida ministra Ángela Vivanco. Y por otro lado, respecto a una solicitud que hizo la defensa de la magistrada para inhabilitar a 12 ministros y ministras de la Corte Suprema de esta instancia, de poder finalmente votar si la ministra Ángela Vivanco se mantiene o no en su cargo como ministra del máximo tribunal, bueno, ahí su defensa pide que 12 ministros se inhabiliten, lo cual abriría un escenario complejo, considerando que sin la ministra Ángela Vivanco quedan 19 ministros y si se inhabilitan 12, prácticamente quedan 7 para pronunciarse sobre ese proceso de remoción, lo cual no es suficiente para alcanzar el quórum necesario, el número necesario para que se pueda dar ese voto de manera bajo la normativa, que es con los 11 ministros votando un proceso de remoción. Así que es algo que se va a conversar durante esta tarde en el pleno de la Corte Suprema que se realiza todos los días lunes, en tanto nosotros escuchamos parte de las palabras del ministro de Justicia, Luis Corte. Todavía las declaraciones de la ministra Vivanco como parte de su ejercicio, de su legítimo ejercicio a su derecho a defensa, hay argumentaciones que sus abogados han esgrimido en sus escritos, tanto en el cuaderno de remoción como en la acusación constitucional, ella ha expresado su opinión en diversas entrevistas en la prensa, el Ejecutivo lo que ha dicho desde el inicio es que tanto respecto al cuaderno de remoción cuanto en relación a las acusaciones constitucionales contra ella y dos ministros más, el Ejecutivo simplemente se mantiene atento y como observador, esto es un problema primero del Poder Judicial y su mecanismo de autocontrol y en segundo lugar de la Cámara de Diputados con mecanismo de control mediante las acusaciones constitucionales. Bueno, recordemos también que para el gobierno se trata de un mes crucial, una promesa que se hizo hace un par de meses atrás, de hecho con la Corte Suprema, de trabajar en una reforma al sistema de nombramientos judiciales, algo de lo que ha estado también pendiente la vocera de gobierno Camila Vallejo. Escuchemos parte de las palabras de la ministra. Estamos prontos a poder ingresar ante el Congreso Nacional la reforma al sistema de nombramientos comprometida por el gobierno para que justamente abordemos el fondo o parte del fondo del asunto y además todo lo que tenemos contemplado, en segundo lugar, en la agenda de probidad, que está ahí radicada, por ejemplo, el proyecto de ley del lobby, pero también lo que respecta al delito de conflictos de interés o tráfico de influencia. Esperamos evidentemente que en el Parlamento todos los partidos y bancadas puedan contribuir al avance de esta agenda legislativa para poder fortalecer nuestras instituciones y la capacidad de hacer una cortina total, ¿cierto?, y un paralé a los intentos de corrupción. Bien, ahí las palabras de la ministra Camila Vallejo respecto a esta reforma en un mes clave, Vivi, que también ha trabajado en eso la Corte Suprema, que como decíamos ya durante la tarde va a comenzar este pleno que se realiza todos los días lunes, pero tiene varias decisiones que tomar respecto al proceso de remoción de la ministra Ángela Viva. Vamos a estar pendientes entonces de la realización de ese pleno tan clave y trascendente en relación también a lo que puede ocurrir con la suspendida magistrada. Muchas gracias, Estefanía. Gracias, Vivi.